¡Rápido, vámonos! ¿Qué haremos si lo atrapamos? ¡No lo sé! ¡Es un homicida psicópata! ¡Paremos! ¡No puedo! ¡Apenas puedo conducir! Juegos de invierno Salida Meta ¡Asqueroso, patético, demente! ¡Lo odio! Si este debe ser el fin ¡Adiós! gritó el gaitero herido Mientras los mosquetes tronaban, los alabarderos gritaban ¡Hurra! y los terraplenes caían ¡A mi entender, mi respiración se acaba con mis miedos! ¡Santo cielo, lo hiciste! ¡Bien hecho, cero! Gustav H. es un fugitivo de la justicia Ríndase tranquilamente y personalmente veré que reciba un trato justo No trate de escapar ¿Qué opina? No lo sé, preferiría saltar de este riesgo ahora que volver a prisión Robemos la moto del maniaco, vayamos por Agatha, recuperemos muchacho con manzana y huyamos a la Riviera Maltesa Muy bien, eres extraordinario, cero, gracias Un momento de silencio en memoria de un devoto sirviente asesinado violentamente al cumplir su deber Adiós, Search ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!